Hola mis amigos y bienvenidos a un otro domingo de tutorial. Soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar en 3D. Con una especie de forma triángula dibujamos la cabeza de nuestro perro. La cueva y comenzamos a dar una forma a los detalles, como el brazo del perro. El cuerpo intenta hacer todo esto con piernas luchas. Para los brazos hago hasta el pie en un movimiento sincronizado, y luego la parte inferior. Corregamos las formas mientras vamos. Creo que el ojo va un poco más alto, y la cabeza un poco más corta y menos. ¡Bien! Voy a tirar mucho del cuerpo, porque creo que he hecho un perro muy grande. ¡Eso es mejor! He cerrado algunos detalles antes de comenzar la mezcla. ¡Bien! Y ahora con un pincel negro vamos a hacer los puntos más oscuros. El pincel de graphite no entrega un negro negro. Por eso usé el pincel de color para esto. Y ahora con el blanco del mismo set, vamos a hacer los tonos más lightos. ¡Bien! ¡Bien! Para mostrar el blanco, tenemos que dibujar en tonedad, como el gris que estoy usando. Porque blanco en blanco, creo que solo para un dibujo secreto. He he he. ¡Estaba jodiendo! Ahora vamos a hacer un notepad o un libro, de donde el horde va a salir. Esto es realmente divertido, me encanta dibujar, ¡so mucho! El blanco. Con un pincel de graphite y un chamois, podemos darken el background. Usé el papel blanco para testar, y también como una masca. Por cierto, la lista de materiales está en la información debajo del video. Ok. Creo que esta línea debería ser un poco más aquí. Vamos a cambiarlo. Con el pincel, vamos a refinar los bordes. Con el erasor y el pincel, hacemos la parte central. ¡Great! There are some muscles, which I want to highlight more. That looks good. Excellent! Let´s draw a cloud of dust. And this should even get off the book. Awesome! The shadow is very important to deliver the 3D effect. Let´s give the last details to our white horse, and it´s ready! If you enjoyed it, please give it a like, share it to your friends, and subscribe to find our tips. You know where to follow me, the links are below. And I will see you on Tuesday. I will see you on Tuesday. Thank you very much. Happy Luiiii! Gracias por ver el video.